Maldita tiranía en sus condiciones La causa de que estés lejos de mí Y en la van a ver los mismos amores Alejados, despirados, a su pleno Sabes que por ti le invento 400 días al calendario Mañana a las dos y me hagan Nos estamos demorando Amor, que estas cuatro letras marcan tu destino Apartados y en barro tan mundidos Que sonesta especial Maldita la distancia que prefieres ser contigo Es amar, ese poder que hay en tus manos Muy absurdo que estemos separados Pero haces así Te llegué a la vista y me tiré a tormentar Amor Gracias por ver el video.